¿Qué pasa con el PSOE de fondo buitre con sede en Barcelona por Casujo? El PSOE se carga la solidaridad en España. La solidaridad está a punto de morir en España gracias al PSOE y no lo vamos a tolerar, ha subrayado el presidente de Generalitat Valenciana. El presidente valenciano ha anunciado que daremos todos los pasos adelante, políticos, sociales, jurídicos e institucionales para detener el acuerdo del PSOE con ERC, que es una ruptura gravísima del sistema, y ha criticado el silencio vergonzoso del socialismo valenciano con este acuerdo. La consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha explicado que el consej recurrirá ante el Tribunal Constitucional el acuerdo que ha divulgado ERC con el PSC para la investidura de Salvador y así sigue adelante. Estamos ante un auténtico golpe de Estado Fiscal, bendecido, auspiciado y propiciado por Pedro Sánchez. Que revienta así la Constitución para mantener los sillones, y que cuenta además con la cooperación necesaria del PSPV, ha denunciado la consejera de Hacienda. Para Ruth Merino, el pacto del PSOE con ERC perjudica concretamente a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, todavía más de lo que ya estaban siendo perjudicados. Detrás de todo esto está la sanidad, la educación y los servicios sociales de todos. Ya nos estaba costando mucho dar unos servicios de calidad a todos los valencianos debido a esa infrafinanciación crónica que padecemos.